Saludos amigas y amigos de las revistas Medicina y Salud Pública. Soy Brenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión y esta conversación que originamos desde el Manhattan Medical Center. Vamos a estar compartiendo con dos especialistas jóvenes, por cierto, la doctora Camila Sadez, radióloga cardiotorácica, y también está el doctor Julio Valentín, cardiólogo intervencional. Antes que todo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien. Excelente, con mucho trabajo. Gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Eso es que hay muchos pacientes y precisamente ustedes saben que siempre compartimos información que es útil, no solamente para la clase médica, sino para la población en general. Vamos a conocer cómo estos dos especialistas colaboran para potenciar y beneficiar a aquellas personas que requieran una sustitución de la válvula aórtica, que es lo que se hace el procedimiento mediante transcatel. Correcto. Muy bien. Bueno, doctor, tradúzcanos eso para que la población en general lo pueda comprender. ¿Cómo se hace este implante y qué tipo de paciente es candidato para este implante? Primero que nada, buenas tardes a todos. El reemplazo de la válvula aórtica por muchos años fue a través de vía quirúrgica. Eso conllevaba, obviamente, una cirugía de corazón abierto, como todos la conocen. Al pasar los años, esta técnica fue modificando para poder servir a una población que estaba desprovista de esto. Esta población son candidatos que tienes que cambiar la válvula, pero es muy alto riesgo someterse a una cirugía de corazón abierto. Ahí diferentes mecanismos se contemplaron y el MAS que se llevó a cabo en términos de la funcionalidad y el beneficio y distribución de un montón de riesgos asociados a un procedimiento invasivo fue por medio de transgatetos. El TAVR, que es un acrónimo en inglés utilizado para el reemplazo por implante, como se debería hacer porque la válvula no se está reemplazando, se está implantando una válvula que reemplaza su función. Por eso los acrónimos se usan intercambiables, pero los dos significan lo mismo. Se hace por vía percutánea. No se abre el pecho del paciente. Es un procedimiento. El paciente usualmente está sedado y por alguna de las vías o los vasos sanguíneos grandes del cuerpo, como son las vías femoral, otras más grandes que hay, carótidas o subclavias, que son vías alternas. Se puede entonces introducir nuestro equipo y por mediante esto, pues entonces implantar la válvula y así reemplazando la función de esta válvula que ya no está funcionando por una válvula que funcione. Muy bien. Pero antes de que esto ocurra y se implante esta válvula, es que interviene la radióloga cardiotorácica. Correcto. ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de estudio o examen? Sí. Pues bueno, buenas tardes a todos. Como bien explicó el doctor, este procedimiento básicamente es un proceso bien dinámico. Para ellos poder llevar a cabo su procedimiento, pues esto conlleva hacerle un estudio de imagen al paciente. Lo que básicamente hacemos es un CT, una tomografía computarizada, en donde el paciente pues se le da contraste intravenoso y se le hace una angiografía especializada del corazón. Y luego se hace un estudio completo del pecho y el abdomen. Y básicamente con este estudio lo que estamos intentando buscar es tomar unas medidas específicas que los cardiólogos necesitan para primero poder seleccionar el candidato que, verdad, que se puede escoger para este procedimiento y también pues poder decir las medidas específicas para que ellos puedan, entonces escoger su válvula, y se pueda escoger el... por donde se va a entrar, en qué bajo se va a utilizar para entrar y hacer a cabo, llevar a cabo este proceso. Hay un arco aéreo de tres vasos. La thoracica aorta es normal en tamaño y en la configuración. Hay una esclerosis extensa de calcifico del periodo aéreo. Básicamente en la estación de lectura es donde procesamos las imágenes. Utilizamos este método de diferentes, lo que le llamamos views, que esto sería coronal. Esto sería axial y esto es como una oblicua. Y básicamente encontramos donde está la ventaja óptica para entonces tomar medidas. Lo alineamos como deseamos. Y cuando encontramos entonces el momento, el lugar donde queremos hacer la medida, pues tenemos varias opciones aquí para entonces tomar medidas como área, distancia, distancia a las arterias coronarias y entre otras cosas. Entonces cuando tomamos estas medidas aquí las vamos guardando poco a poco y entonces acá ponemos entonces el reporte para entonces proveerle a los cardiólogos. Aquí encontramos el lugar exacto donde queremos tomar la medida. Aquí cuando ya tenemos el plano del ánulo, que este es el interés principal. Déjame ponerlo un poquito más grande. Entonces vamos aquí y tomamos lo más importante es por ejemplo el área que se toma de esta manera. Y entonces aquí nos da unas medidas que lo más importante es el área, el 3.2, cuán largo es el área que acabamos de tomar. Y luego de esto nos movemos por ejemplo a encontrar las arterias coronarias. Que por ejemplo aquí está la izquierda y medimos cuán alto está esa arteria del plano anular, que es el que acabamos de medir. Y eso sería la izquierda. Luego encontramos donde está la arteria coronaria derecha, que es esta que está acá arriba, y tomamos medidas. Es fascinante y parece quizás como algo complicado, pero tuvimos la oportunidad, la doctora nos permitió grabar parte de este procedimiento, o de este estudio más que ocurre, se trata de un estudio. Así que, ¿qué preparación requiere la persona para esto? Pues mira, esto básicamente es sencillo, no hay que hacer tantas cosas antes del procedimiento. Es como cualquier otro estudio, una tomografía computarizada, se le va a dar contraste al paciente intravenoso. O sea que es bien importante sí que el paciente se hidrate bien, pero estas instrucciones se las va a dar el doctor que le manda al estudio. Sí. Al igual que medicamentos que debe o que no debe tomar antes del estudio. Y cuando llega el día del estudio, básicamente el paciente llega, se le pone un acceso venoso para poderle darle el médico, perdóname, el contrario. Correcto. Y si hay que darle algún tipo de medicamento, pues también se utiliza esa vía. Y básicamente uno de los retos que encontramos para hacer este estudio de imagen es que estamos tomando una imagen al corazón. El corazón es un órgano que está en movimiento constantemente. O sea que para poder hacer imágenes que queden bien y libres de movimiento, pues hay que tener lo que se llama un software específico. Claro. Para hacer múltiples imágenes. Correcto. Para poder capturar. Imágenes bien rápidas para poder capturar el corazón y la raíz aórtica en un momento específico del ciclo cardíaco. Y entonces así poder tomar las imágenes para tomar las medidas de esta área importante. Esas imágenes se toman, luego nosotros tenemos unas computadoras especializadas para hacer imágenes en diferentes ángulos, glicos, sanidades, axiales, y así se toman medidas y se hace un reporte y ese reporte entonces es de utilidad para el cardiólogo. ¿Quién refiere al paciente al estudio? ¿El cardiólogo intervencional o puede ser otro médico? Pues usualmente tiende a ir, ¿verdad?, referido a través de nosotros, el cardiólogo general también. Esto, como aquí está la doctora, está ahí conmigo, esto es en equipo, se hace. Así que dependiendo del paciente y diferentes tipo y calidades, ¿verdad?, pues puede ser el médico primario, el cardiólogo general, nosotros también los intervencionales, que referimos al paciente. ¿Y generalmente qué tipo de paciente, qué condición presenta ese paciente que es referido entonces para el estudio y luego proceder con el implante? Pues el TAVI o el TAVA es básicamente para pacientes que padecen de lo que es estenosis aórtica. Estenosis aórtica es cuando una de las válvulas que tenemos en el corazón, una de las principales de donde la sangre sale del corazón hacia el resto del cuerpo, esa válvula se estrecha, es casi el equivalente como cuando uno tiene una manguera y le pones el dedo en el chistero a la manguera y entonces pues tú ves que se va poniendo más pequeñito, pero las velocidades aumentan. Así que esta condición, especialmente estenosis aórtica y el tratamiento, puede ser reemplazar esta válvula. Doctora, culminado el estudio, ¿requiere algún tipo de cuidado especial del paciente? Realmente no diferente a cualquier otro tipo de CT con contraste intravenoso. Obviamente, luego de hacer el estudio, se verifica que el área esté bien, que no haya ningún tipo de extravasión de contraste y realmente nos aseguramos que el paciente está en buen estado para irse a su casa y realmente no hay ningún cuidado específico después de eso. Entonces, ¿qué beneficio, qué ventaja presenta poder hacer este estudio antes del procedimiento? Y esto obviamente ayuda al cardiólogo, pero también obviamente ayuda al paciente. Sí, sí, en este estudio literalmente este procedimiento no se podría hacer. Este estudio nos permite una ventana literalmente a lo que es no solamente el sistema de la válvula o del corazón, sino en todo el sistema cardiovascular, entiéndose el del corazón y las arterias después de ahí, cuando empieza ese árbol a dividirse, se producen entre sus diferentes ramas. No tenemos, obviamente, visión rayos X, así que no sabemos cómo son los pacientes por dentro. Cada uno es un individuo y una anatomía completamente diferente. Sí. Y una persona tú la puedes ver, ¿verdad?, que se ve saludable, fuerte, pero por dentro es otro escenario completamente distinto. Y todas estas cosas hay que saberlo antes. Entonces, el procedimiento para, literalmente, el 90% de que todo salga bien depende del estudio. Entonces, el que permite ver por dentro. Porque no todas, uno pensaría que las válvulas, ahorita, tienen más o menos un tamaño, pero no varía de persona a persona. No, eso varía por persona y varía por... El rango es... Todavía no se ha establecido, pues, si tú mides tanto masculino o femenino... Tu válvula es la raza, tu válvula es la que... No, eso varía demasiado. Bueno, varía al punto que hay diferentes válvulas. No es una nada más, que son diferentes. Así que hay que escoger... Hay diferentes compañías en el mercado que hacen, por lo tanto, por la anatomía. Uno escoge cuál le beneficia más al paciente. La medida la provee la radióloga en la lectura. Correcto. Sí. Ok. Es una medida importante. Eso es como algo bien delicado. Sí, sí. Es importante. Por eso es que es importante que el estudio quede diagnóstico. Si el estudio no queda bueno y hay mucho artefacto de movimiento, pues, si intentaste de nuevo, ¿qué podemos hacer para que no quede tanto artefacto? Una vez, entonces, tienen esa información, esa radiografía, ¿en cuánto tiempo luego pudiera el paciente recibir el inflato? Pues, esto se hace bastante rápido. Si ya el paciente se identificó, es porque está teniendo síntomas. Hay varios síntomas cardinales, lo que significa que ya un paciente que tiene esa condición empieza a tener estos síntomas. significa que las complicaciones a corto plazo van a aumentar. Así que hay que movernos relativamente rápido. Esto no es algo que se tarda, por decir, años. Es algo que lo hacemos usualmente entre que se hace el estudio y son varias semanas en lo que ya se tiene todo hecho y programado para poder utilizar esa información del estudio y hacer el procedimiento. En resumen, el implante se hace aquí y ¿cuánto tiempo y qué cuidados antes y después necesita o requiere ese paciente? Para hacer este procedimiento, básicamente se necesita una sala de cateterismo híbrida. Lo que significa es que se necesita una sala de cateterismo que se pueda convertir en un churomba. Hay pocas salas de estas en Puerto Rico. Manatee Medical Center y Bayamo Medical Center, lo que es Harder Down Institute. Ambas de estas salas, algunos de estos hospitales tienen estas salas disponibles. Otra cosa que necesitamos, al igual que radiología, es cirugía cardiotaláxica. Uno no quiere que el paciente llegue a eso, pero si acaso sea necesario este estímulo de tener el cirujano ahí al lado continuo. Así que por esa razón, por ahora este procedimiento se hace en un centro de excelencia donde tengamos todo el andamiaje requerido para… En caso de que haya algún contratiempo, una situación inesperada, que entonces el plan tenga que cambiar del implante a quizás una cirugía. A una cirugía exacto como mitigar algún efecto secundario, ya sea del mismo procedimiento, ya sea por vía de los accesos o la válvula, entre otras cosas. ¿Qué beneficio brinda el implante de la válvula? El beneficio mayor es, al ser un procedimiento y no una cirugía, obviamente la recuperación del paciente es más fácil, es más rápida. Es una de nuestras metas. En Estados Unidos ya han establecido protocolos en donde el paciente se le pone la válvula. Ese día por la noche están sentaditos en una botaquita, por decirlo así, y ya los proyectan en su casa. Así que esa es la meta de nosotros, poder brindarle este servicio a los pacientes de una manera segura, pero siguiendo el standard of care, que es lo que todos seguimos a nivel nacional. ¿Y cuánto tiempo dura ese implante, esa válvula que sustituye el ala? El implante como tal dura minutos. Ah, bueno, el procedimiento. El procedimiento dura minutos. Pero una vez ese paciente tiene su válvula nueva, reemplazada, ¿requeriría eventualmente un segundo implante? Pues depende, es una excelente pregunta, y depende de la edad. Antes, cuando se introdujo este procedimiento, se introdujo para pacientes que tenían riesgo prohibitivo para una cirugía. De ser pacientes que por alguna razón no eran candidatos para someterse a una cirugía de corazón abierto. Ha habido ya varios estudios y subgrupos de ese mismo estudio piloto en donde se movió de pacientes de riesgo inoperable. O sea, que no se podían operar a riesgo alto, riesgo intermedio, y ahora ya están pasando a lo que es riesgo bajo. Así que estamos hablando de un paciente de esta condición puede presentar tan temprano como entre los 50 años o cuidado, ¿verdad? Dependiendo si tiene alguna malformación genética o ese paciente. Y hay que tomar eso en consideración porque esos pacientes, la longevidad de este tipo de implante, pues todavía está en evolución. Apenas la primera que se puso cerca de 1998 o 2000, todavía está funcionando bien. Así que la longevidad todavía se está evaluando, a diferencia de las quirúrgicas. Un beneficio adicional que provee este procedimiento también es en pacientes que ya operaron la válvula quirúrgicamente. Y tienen que someterse, esa válvula se dañó, así que tienen que someterse a otra cirugía. Muchos de esos pacientes tú solo dices y lo primero que quieren es no. Así que mediante esto, pues podemos brindarle otra vez, pues quitarle ese problema que le ocurrió con la válvula preimplantada, reimplantando de una válvula esta dentro de eso. Muy bien. Yo comenté al inicio que verdad que son ambos jóvenes, especialistas jóvenes, y no es para... Porque el tema de la edad sea realmente un issue. Es que es alentador ver especialistas médicos, doctores, jóvenes, trabajando con estos mecanismos que proveen la tecnología y la ciencia para atender de una forma más eficiente al paciente y darle un beneficio mayor. Así que en ese sentido, verdad, pues es alentador ver la dinámica entre ustedes. No sé si pudieran compartir un poco de anécdota. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo, cuánto tiempo llevan en esta colaboración? Bueno, yo en mi caso no llevo mucho tiempo. Ajá, eso pensé. Terminé recientemente mi especialidad en radiología en el Instituto de Ciencias Médicas, luego fui a Estados Unidos a Tampa a hacer lo que se llama la subespecialidad o fellowship en radiología calatorácica y recién llegué hace dos o tres meses para comenzar a trabajar aquí. Ok, pero ya entonces sí han trabajado lo que estamos describiendo, ya lo han ejecutado aquí en Madrid. Sí, sí, es correcto. Es que me imagino que habrá sido emocionante y tal vez esos primeros casos, mira, aquí está el estudio y habrá habido mucha comunicación entre ustedes para asegurar que en efecto se logró lo que se estaba, lo que se buscaba. Sí, sí, sí. Para mí siempre fue un sueño cuando me fui a entrenar a hacer, como digo la doctora, esto son muchos años de entrenamiento, pero cuando me estaba entrenando para que haga redundancia y me entrené con este dispositivo, pues siempre quise establecerlo aquí en Puerto Rico porque hay centros, porque lo hay, pero es limitado. Así que es limitado al punto de que todavía hay pacientes que no pueden recibirlo porque no están cerca, diferentes traspasos que pueden tener los pacientes. Así que desde que regresé a la isla, yo también no llevo tanto tiempo, no llevo practicándose básicamente como tres años, pues se puso el Trump piloto a correr, porque necesitábamos muchos instrumentos y mucho personal adicional, social, como la autógrafa, que nos ayudara a poder montarlo y, como bien dijo Elita, poder montarlo y montarlo bien. poder montarlo a modelo de cómo se hace en Estados Unidos, que es como se debería hacer dándole standard of care para el paciente. Maravilloso. ¿Cuán emocionante fue quizás esa primera vez de hacer el estudio para entonces luego referirlo al cardiólogo y hacer el implante? Fue muy emocionante porque uno sabe que uno está ayudando a gente de aquí, a gente que le está dando una oportunidad para poder ser tratado aquí mismo y con un equipo de calidad y, pues, bien emocionante. Qué bien, qué bien. Bueno, pues mucho éxito. Les auguro mucho éxito. Que sean muchos más. Y sobre la marcha, ¿verdad? Supongo que todo va a ir afinando y tal vez pueden surgir nuevos métodos y nuevas tecnologías que afiance esa dinámica entre estas especialidades. Así que maravilloso. Muchas gracias. Tenemos realmente aquí entre estos profesionales y tantos otros, ¿verdad? Razones para mantenernos esperanzados y confiados en que se está ofreciendo la mejor calidad dentro de la medicina y todos los estudios que hay disponibles para la población en general. Así que esto merece un high five. No nos podemos tocar, pero es un chocalo, un high five. Muchos éxitos. Gracias, amigos. Como siempre les digo, lo bueno se comparte. Esta publicación está disponible para que la compartan con el mundo completo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.